Hola a todos los amantes curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel del Reino Unido. Ella fue una princesa británica que será obligada a pasar unos cuantos años de su vida encerrada junto a sus hermanas en una especie de convento que habían creado sus propios padres en Palacio. Isabel llegara a desear con toda su alma el salir de aquella jaula de oro a la que estaba siendo condenada y protagonizó algunos escándalos que la familia real británica consiguió ocultar por algún tiempo. Esta biografía se daba por petición de Facundo Manuel Mesere, Loli Maligna, Clarita Cigarán, MFMR y Lidia Fuentes. Isabel de Hanover nació el 22 de mayo de 1770 en el Palacio de Buckingham en Londres en Reino Unido. Fue hija del rey Jorge III del Reino Unido y de la esposa de este, la reina Carlota de Mecklenburg-Westrelitz. El matrimonio tuvo quince hijos en común, siendo Isabel la séptima de sus vástagos. Su nacimiento pasaría lo más desapercibido que el de sus hermanas mayores, pero aún así se celebró un lujoso autizo. Al poco de nacer, ella fue entregada a Lady Charlotte Fintz, que sería quien se ocuparía de supervisar la educación y la crianza de los príncipes. Isabel se criaría junto a sus hermanas mayores, Carlota y Augusta Sofía, llegando a tener las tres una unión muy especial, además de que juntas compartirían juegos, educación y tiempo libre. Pero ella sería más cercana a su hermana, Augusta Sofía, ya que consideraba que Carlota tenía aires de por ser la hija mayor de los monarcas. Las hermanas recibirían clases de música, pintura, danza, bordado, humanidades, idiomas, modales, geografía, literatura y gramática, llegando a tener las institutrices muy educadas y cultas. Según fue creciendo, Isabel se convirtió en mucha chavudad, ingeniosa, educada, elegante, sensible y bella, siendo vista como una de las hijas más atractivas de los monarcas británicos. La princesa era conocida por ser una jovencita muy optimista y por ser muy graciosa, llegando a tener algunas ocurrencias chistosas, pero también fue conocida por su gran talento para el dibujo. Incluso llegó a realizar una serie de libros con sus grabados, que después entregaría distintas obras benéficas, para que estas ganasen dinero con su posterior venta o subasta. Se dice que Isabel se parecía mucho a su padre en cuestión de gustos. La muchacha sentía auténtica pasión por la vida sencilla y por la agricultura. Es por ello que disfrutaba mucho cuando la familia pasaba largas temporadas en el palacio de Kew, donde disfrutaba de la libertad y de la naturaleza. La princesa sentía una gran debilidad por la comida. A ella, le gustaba mucho comer dulces y platos muy sabrosos, pero tenía cierta tendencia a engordar, llegando a tener algo más de sobrepeso que sus hermanas. Cuando las hermanas llegaron a la casadera, sus padres no tenían prisa por casarlas, quedando así solteras por muchos años. Su madre quería que sus hijas mayores pasasen el mayor tiempo posible junto a ella. Es por este motivo que obligó a las princesas a que recibesen clases por parte de sus institutrices, cuando incluso ya eran mujeres adultas, o que hiciesen una serie de tareas diarias, teniéndolas así entretenidas para que no pensasen en casamientos o enamoramientos. En un principio, las hermanas vestirían siempre igual y de forma muy sencilla, ya fuese por exigencia de sus padres o porque era lo que se esperaba de ellas. Pero según fueron llegando a edad adulta, empezaron a mostrar en público vestidos más elegantes y elaborados, además de que cada una llevó con cierto disímulo una serie de complementos diferentes a los de las otras, demostrando así de que cada una tiene una personalidad y gustos diferentes al de rezo a sus hermanas. Las hermanas se verían obligadas a vivir en una especie de convento en Río Palacio, donde apenas tenían libertades, además de tener que hacer continuo acompañar a sus padres, a los cuales acompañaban al teatro a actos públicos o durante las ceremonias. Siendo las princesas las principales representantes de la familia real británica ante la corte. Isabel llegó a ser la hija preferida de la reina Carlota, llegando a estar siempre muy cerca de su progenitora, pero aquel estilo de vida no le gustaba, debido a que desde su más temprana adolescencia ella quería casarse y formar su propia familia. Pero sus padres siempre ignoraron sus deseos, pese a que recibió algunas propuestas de matrimonio, las cuales serían siempre rechazadas por parte de los monarcas. La princesa no quería perder la dulzura que la caracterizaba, ya que esperaba encontrar algún día un prometido. Así que tomaba cada noche agua con azúcar, ya que según las creencias de la época, esto ayudaba a las jovencitas a tener un carácter más dulce. También se preocupó mucho de su sobrepeso, así que daba largos paseos para evitar engordar más. Isabel empezó a sentir un grande socio a los hombres desde que era una adolescente, pero a diferencia de sus hermanas, ella sí se arriesgó desde bien joven a coquetear o a tener discretos romances con algunos de los escuderos o miembros de la corte, hasta que conoció a George Ramos, el cual era hijo de uno de los antiguos pajes de su padre, el rey Jorge III. Pese a haber una diferencia de edad entre ambos de 23 años, la pareja vivía una pasión o romance e Isabel se quedó embarazada. Por esta razón, los amantes decidieron casarse en secreto. Cuando la familia real británica se enteró de esto, intentaron evitar que este escándalo saliese a la luz y mantuvieron en secreto el embarazo y el casamiento a la princesa. Aunque su matrimonio fue con cero e inválido, debido a que existía una ley donde cualquier miembro de la familia real tenía prohibido casarse con personas de menor rango. En el año 1788, la princesa alumbró en secreto a una niña que se llamó Elisa, esa sería inmediatamente entregada a la familia de George Ramos, siendo adoptada y criada por su paterno Henry Ramos. Su hija llega a la edad adulta y llegó a tener descendencia. Tras alumbrar a su única hija y declararse nuloso matrimonio, la princesa volvió a embarcarse en distintas aventuras amorosas, llegando a tener un romance con el diplomático británico Alan Fitzgerber, primer varón de St. Ellen's. La pareja se lleva 17 años de diferencia, pero entre ellos surge un intenso amor donde los amantes intercambiaron muchas cartas muy apasionadas y mantuvieron numerosos encuentros secretos. Incluso la princesa encargó un retrato de su amante que llegó a colocar en su propia habitación, y Fitzgerber llevó siempre consigo un pequeño retrato de Isabel. En el año 1808, la princesa recién ha propuesto matrimonio por parte del duque Luis Felipe de Orleans, el futuro rey Luis Felipe I de Francia, cuando éste pasó una temporada en Reino Unido. Isabel se mostró desesperada ante aquella proposición e intentó que sus padres aceptasen aquel compromiso, pero su madre, la reina Carlota, se negó en rotundo porque Luis Felipe era católico y pobre. Ante aquel rechazo por parte de sus padres, la princesa se vio obligada a permanecer al lado de sus progenitores, viviendo cada día más aislada en una jaula de oro, ya que ella y su hermana Augusta Sofía tenían que estar continuamente acompañando y sirviendo a su madre la reina como si fuesen sus damas de compañía. Para entonces, su hermana mayor Carlota ya se había casado con su primo, el rey Federico I de Gutenberg, y había logrado escapar de aquel convento que habían creado sus padres dentro del palacio. Ante las continuas negativas por parte de sus padres para contraer un matrimonio y el pensar que se iba a quedar soltera y por vida, la princesa siguió teniendo discretas aventuras amorosas con distintos miembros de la corte y con sirvientes, pero también se dedicó a numerosas obras benéficas relacionadas con los niños huérfanos, porque ella fue una mujer que tenía desarrollado un gran instinto maternal, ofreciéndose en todo momento a cuidar de los hijos de sus amistades o familiares. En el año 1811, su padre, el rey Jorge III, fue aparto a la gobernación por sus evidentes problemas mentales, así que por este motivo empezó a gobernar su hermano, el príncipe de Gales Jorge, como príncipe regente. Esa situación se haría aprovechada por Isabel, para pedir a su hermano el poder tener su propia casa, algo que se le fue concedido, saliendo así un poco de aquel convento, aunque tenía que regresar al lado de su madre cada vez que ésta lo requiriese para que la acompañase como dama de compañía en su vida diaria o en sus viajes. Isabel se hizo una pequeña granja en la población de Old Windsor. Allí se ocuparía ella misma de su huerto y de la criada de animales, disfrutando así de la vida tranquila y sencilla lejos de palacio, donde se dedicó a recoger sus cosechas, ordeñar vacas y recoger los huevos de las gallinas. Pese a llevar una vida retirada en el campo, ella solía recibir visitas en su granja de algunos escritores que apoyaba y de sus amantes. También realizaba algunas visitas a su padre rey, el cual se encontraba aislado en el castillo de Windsor. Isabel también visitaría la corte cuando se celebraban grandes cenas y bailes. Es así como conoció en el año 1814 al príncipe alemán Federico de Gesehomburg. Según se cuenta, cuando la princesa vio por primera vez a Federico en aquel baile, ella llegaría a bromear, diciendo, si estás soltero, me casaré con él, pese a que el príncipe alemán no era considero atractivo y tenía sobrepeso. Ambos serían presentados por el hermano mayor de Isabel, el príncipe Eduardo de Kent, ya que éste y Federico eran amigos. Así que en ese momento Isabel y el príncipe alemán tuvieron una animada charla, llegando a congeniar bastante bien. Tras finalizar el baile, la pareja siguió en contacto e intercambiando cartas por cuatro años, donde se mostraron muy amistosos. Incluso llegaron a hablar sobre un posible acuerdo matrimonial entre ellos, debido a que Isabel necesitaba abandonar su jaula de oro y Federico necesitaba el dinero que le podía aportar la dote a la princesa. Finalmente, Federico pidió oficialmente la mano de Isabel a la familia real británica. En un principio, su hermano, el príncipe regente Jorge, aceptó aquella propuesta matrimonial, pero su madre, la reina Carlota, se negó en rotundo porque no quería perder a su hija preferida. Esta negativa fue muy dolorosa para la princesa e intentó buscar apoyo en sus hermanos para que convenciesen a su progenitora. Finalmente, la reina Carlota sería convencida por sus otros hijos y dio su consentimiento para que se celebrase aquel casamiento, pese a que le produció un gran dolor el separarse de su hija preferida. El 7 de abril de 1818 se cerró la boda de la pareja en el Palacio Buckingham. Para entonces, ella tenía 47 años de edad y él, 48. La despedida con su madre sería muy dolorosa porque Isabel temía que con su partida, su anciana y enferma madre falleciese e intentó alargar por unas semanas su partida a tierras alemanas. Después, la pareja se instaló en el pequeño estado de Gesehomburg, donde Isabel finalmente pudo vivir con total libertad, dedicándose a la administración de su hogar y a acompañar a su marido. Su matrimonio no fue por amor sino por interés por ambas partes, pero su relación conyugal sería feliz. Federico no era atractivo y, según se dice, olía mucho a tabaco, pero era un hombre bondadoso que trató siempre con mucho respeto a su esposa, llegando a existir una gran armonía dentro de su matrimonio. El 20 de enero de 1820 falleció su suegro, el landgrave Federico V de Gesehomburg, así que su marido se convirtió en el nuevo landgrave bajo el nombre de Federico VI. Ante la nueva posición de la pareja, se instalaron en el castillo de Bath, Homburg. Esto sería aprovechado por Isabel, que lo reformó y lo decoró a su gusto. Nueve días después de la muerte de su suegro, falleció su padre, el rey Jorge III del Reino Unido, así que Isabel recibió la herencia que le correspondía, la cual destinó en ayudar económicamente a su marido, cumpliendo con la parte del trato que habían establecido antes de casarse. El dinero de la nueva azgravina fue de vital importancia para el estado de Gesehomburg, que está muy empobrecido. Por este motivo, el pueblo la acogió mucho cariño y fue muy popular entre sus súbditos. Isabel llevó una vida tranquila en su nuevo hogar y junto a su esposo. Ella se centró en las artes y llegó a tener una extensa biblioteca. La landgrave sabía que no iba a poder darle hijos a su marido debido a su avanza de edad, pero esto no le importó mucho a la pareja, que siguió viviendo en completa armonía y respeto mutuo. Es más, como Isabel tenía un gran instinto maternal, ella volcó todo este amor que sentía hacia los niños colaborando en obras benéficas, fundando escuelas y orfanatos, llegando a tener un trato directo con los niños más desfavorecidos, a los cuales siempre trató con mucho cariño y dulzura. El 2 de abril de 1829, su marido falleció a causa de una gripe, además de que ella arrastraba desde hace algunos años algunos problemas de salud por culpa de una herida en las de sus piernas que se curó mal. Isabel se mostró muy afectada por su pérdida y llegó a asegurar que ninguna mujer había sido más feliz que ella durante su matrimonio. Tras la muerte de su marido, ella se instaló en Hanover, donde siguió colaborando con los niños más necesitados, pero también realizaría algunos viajes para visitar a sus familiares. Isabel empezó a experimentar una serie de problemas de salud, así que poco a poco empezó a dejar a un lado sus viajes para visitar a sus familiares y empezó a acudir a distintos balnearios, donde pasaría largas temporadas. Finalmente, a causa de su mala salud, acabó falleciendo el 10 de enero de 1840, a los 69 años de edad, en la ciudad de Frankfurt. Tras fallecer, su cuerpo fue llevado hasta Gese, Homburg, donde se organizó un majestuoso funeral digno de una reina y muchos de sus súbditos quisieron despedirse de ella. Sus restos mortales descansan en la crita del castillo de Gese, Homburg. Isabel fue una princesa que tuvo una vida un tanto triste hasta que logró casarse. Ella vivió por muchos años en el convento que habían establecido sus pares dentro de palacio, donde lentamente empezó a quedarse aistada, como su hermana mayor, Augusta Sofía, que permanecería soltera y por vida. Esta mujer tenía muy claro que quería casarse y formar una familia, pero no logró conseguirlo de todo, ya que no pudo darle a su marido hijos y no pudo cuidar de la hija que tuvo de soltera. Es por ello que volcó todo ese amor que sentía en los niños más necesitados. Isabel tuvo muchas experiencias amorosas, aunque fuesen secretas, pero logró salir de aquella jaula de oro en la que permanecía encerrada y consiguió encontrar un marido que la trató con respeto y con cariño, llegando a tener un matrimonio muy feliz. Isabel logró tener un final feliz pese a las circunstancias que la rodeaban y pudo casarse como tanto deseaba para poder conseguir la libertad que tanto ansiaba desde joven. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la princesa Isabel del Reino Unido. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobria también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hizo esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es hizo por petición de Valide Sultana, Irene Azubaje, Liliana Mendoza, Sirly Licinca Rivera, Jesús Ignacio Sánchez, Silvia Cristina Monroy y Vania Franulic. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Day Saov. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!